Música Estamos aquí con un sonido relaxe viendo su maqueta que es una versión miniatura de lo que viene siendo una estructura de las puertas solideras Platíquenos un poquito los detalles venos llevando por los detalles Ok Bueno Es una parte de la maqueta Esto coincide más o menos la mitad de lo que podemos exponer en otra ocasión pero en esta en esta noche trajimos lo que es para mostrarles es la iluminación azteca que es lo que se usaba por ahí por los ochentas a los noventas más o menos Vemos por allá los moonflowers por allá los cubos los famosos platillos los famosos pinos uno le llaman el gusano a esta y bueno me faltaron por ahí una barredora que no la conecté ahí está el transporte pues como verán tenemos un poquito de curiosidad en esto porque tratamos de hacer hasta el más mínimo detalle las tuiteras que también es algo de lo reto las trompetas acá están por acá los charanes andan por ahí los charanes andan por ahí por este lado también bueno en este lado tenemos lo que es audio digamos actual que la mayoría de los sonidos en la actualidad usan en la parte de arriba tenemos lo que son las estructuras con las famosas con las trompetas y con la iluminación azteca en la parte de arriba tenemos lo que son las estructuras con las famosas cabezas móviles tratamos de hacer algo ahí un poquito mas o menos similar y bueno esto es parte de la matrita galaxia para que pues muchos que están viendo este video se animen participen y se inspiren más que nada para poder hacer algo similar esto es algo sano, algo divertido de la pasión solidera y que todo nos lo lleva al mismo lo que es el amor a la música es un�. lo que es el amor a la música es un hombre para que puedan fortalecer las fechas, grados me faltó también mostrar un poquito de esto acá en esta parte tenemos los viniles y tengo más pequeños pero bueno estos son más o menos a la escala a escala de 20 que también está de ese lado la la cabina retro cuando se usaban los famosos morritos que son los pibis el ratzón la consola 800 los tornamesas ahí hay otra cabina que está un poquito más actual ahí tenemos la otra la cabina que ya está un poquito más actual aquí tenemos alguna aplicación para los granos algunos ecualizadores un mixer en medio y también pues con todas las mesas aquí hicimos una pequeña réplica de dos aplicadores que se usaban pues por ahí por los de los 70s 80s hasta los 90s más o menos el famoso ratzón un pibis y un tornamesa agarrado y hay un poquito más de material pero bueno por falta de tiempo y eso pero para la próxima vamos a tratar vamos a tratar de hacer un poquito más extenso vamos a tratar de hacer un poquito más extenso este nos encontramos aquí en el expo sonidero por primera vez y es que es un gusto para mí poder mostrar algo de mi pasión a la música a lo que es el movimiento sonidero y este pues más que nada egoístamente me vengo a representar a mí mismo aquí si es que les voy a mostrar parte lo que es el sonido bueno para mí es algo moderno en lo que nosotros aquí nueva york trabajamos ven que los salones son tan pequeños que me dejan meter tantas cosas pero bueno parte son los dos este raconas que los prestaron por ahí pero bueno así andamos este los medios bajos este ya de ahí metimos nosotros para que se viera un poco más elegante todo esto este nosotros en esta parte de esta parte mostramos lo que es las pantallas hoy en día están de moda entonces las pantallas las acomodamos por ahí y este parte de aquí pues este se encuentra lo que es este donde va el DJ o su video o como sea de este lado de este lado este bueno yo le puse mi logotipo es una muestra no de como son las cosas y ese más arriba le pusimos una lucesita ahí para que se viera algo presentable y pues esta es la pantalla principal la pantalla principal este también le tratamos de mirar con luces chinitas por ahí que pusimos y es que en las luces pues también nos hizo el favor el amigo nicho de me estábamos y bueno aquí nos compartió algo muy bonito esto del movimiento sonido y espero les haya gustado y están todos los invitados a que vengan a visitarnos hay cosas muy bonitas tantas historias tantas anécdotas de grandes amigos solideros como la amiga David el sauciado ya presente el nicho también trajo una marqueta vengan a ver vengan a conocer cosas cosas muy bonitas pero algo que a nosotros nos apasiona verdad y poder mostrarles a todo el público es chingón es que están todos bienvenidos gracias esto es parte parte de algunos trabajos que hemos hecho para la mayoría de sonideros que están trabajando conmigo constantemente algunas fotos del recuerdo la revista de son sonidos algunos reconocimientos flyers algunos reconocimientos flyers lijes algunas películas de algunos eventos que convivimos con la mayoría de todos los libros con las fotos recuerden la invitación para el día de mañana los invito a que se suscriban a la página de www.busosunideros.com o me busquen como Raúl Vergara rojo muchas gracias muchas gracias chau abicad y ok y chau por Gracias. 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 Hola amigos, aquí está Publicidad Saucedo, presento desde el mejor servicio de aquí de Publicidad. Aquí tenemos gran parte de nuestros trabajos, tanto lo que es playeras, stickers, postes para tus eventos, postes para tu promoción, como sonidero, como mupero. Recuerda Publicidad Saucedo, la leyenda sonidera hecha publicidad aquí en Nueva York, en el Estados Unidos. Te hacemos la cordial invitación también para que visites la página de fiebresonidera.com, la radio por internet, recuérdalo, son 7 días, todos los días, 24 horas, música sonidera por fiebresonidera.com, la radio por internet, el tune in. Gracias. 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 Gracias.